El brutal asesinato de Irving Olivas, el hermano del cantante Alfredo Olivas, ejecutado a balazos en la camioneta donde viajaba con su familia en la mañana del sábado en Zapopan, Jalisco, ha estremecido al mundo de la música regional mexicana. Según los reportes de la policía, la camioneta fue impactada por 25 balazos que acabaron con la vida de Irving Alejandro, su esposa y su bebé de un año y medio, mientras que la hija mayor del cantante de cuatro años y la niñera que viajaban a su lado fueron encontradas con vida y heridas de bala. De acuerdo con los reportes de prensa, muchos dicen que podría tratarse de una venganza en contra de la familia Olivas. Recordemos que en el 2015, un grupo de hombres armados abrió fuego contra el propio Alfredito Olivas en pleno concierto en Chihuahua, recibiendo ocho impactos de bala, atentado que quedó grabado en este impactante video y del que se salvó gracias al acordeón que tocaba en ese momento. Años después, su padre también sobrevivió a dos atentados de asesinato y desde entonces ha habido rumores sobre los posibles vínculos de la familia Olivas con el crimen organizado. De hecho, muchos especulan que la muerte de su hermano Irving se originó a raíz del corrido en Mauro de Culiacán, dedicado a su hermano, pues su letra ha sido interpretada como un ajuste de cuentas con el cártel de Jalisco, algo que desmiente el ex-manager de Alfredito. Son cosas muy delicadas, yo siempre fui muy ajeno, nunca, nunca, Alfredo también es ajeno a eso, no, no, no sé qué pudo haber pasado, desgarradora, desgarradora noticia. ¿Tú en algún momento estuviste presente durante algún atentado que hubiera recibido Alfredo? Bueno, yo fui su manager en ese entonces, cuando pasó lo de Chihuahua, en Parral, me tocó toda esa situación, pero acuérdense que yo lo manejé en Estados Unidos, yo no lo manejé en México. También nos encontramos con Chuy Lizárraga, quien reaccionó a este brutal asesinato. ¿Qué le podemos decir a una familia con ese sufrimiento? Pero la verdad, algo muy lamentable, no tengo más palabras que decir y triste la situación, ojalá que esto pase pronto. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá, para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias!